Bueno Vamos a compartir pantalla Chicos Acá vemos Un motor varillero ¿Lo alcanzan a ver bien chicos? ¿Sí? Está cargando Está cargando Bueno Ahí cargó Perfecto José ¿Se ve bien el gráfico chicos? Un poquitito Sí Perfecto El aceite chicos Se encuentra alojado en donde chicos Acá en el cárter En el cárter En el cárter de la auto Muy bien En el cárter nosotros encontramos alojado el aceite ¿Sí? También en el cárter tenemos ¿Sí? En el blog Tenemos el chupador de la bomba de aceite Donde va a sucionar Donde va a chupar el aceite ¿Entendido chicos? ¿Está ahí? Sí ¿Cómo profe? ¿Cómo? Va a ir por una vena secundaria Hacia el filtro Donde va a ser filtrada el aceite ¿Sí chicos? Este es el filtro de aceite En este caso lo tiene En este caso es exterior En otro caso La bomba de aceite Está ejemplo acá en el blog El filtro lo tiene enganchadito en el blog Acá está exterior ¿Sí? Bueno en el gráfico está exterior Pero acá se abulona En este caso sobre el blog ¿Sí chicos? ¿Entienden? Entonces La bomba de aceite Una vena secundaria es el filtro Filtra el aceite Y va hacia la vena principal del blog ¿Sí? Esta vena principal Y del blog Que cuando usted lo desarme Van a encontrar Un tapón de una punta Otro tapón de otra punta Que es cuando Antes de armar un motor Tiene que sacar los dos tapones Y baguetearla y limpiarla bien ¿No Hugo? Sí señor Bueno Hay que La vena principal de aceite Es la que distribuye el aceite A todas las partes Que requieren en el motor Y es indispensable que esté Limpia Perfecto Que no haya retos de carbón O incrustaciones viejas Muy bien Acá tenemos la vena principal del blog Entonces va de punta a punta Ella se va a encargar Como dice el profe Gómez De llevar el aceite En todo el motor En este caso Va a ir a los alojamientos de bancada Que va a lubricar En este caso Los apoyos de bancada Del cigüeñal ¿Sí? Y los cojinetes Acá pueden apreciar Les estoy marcando Los apoyos de bancada ¿Sí chicos? Esta vena principal También va a ir Hacia los bujes De árbol de leva ¿Sí? Este es el árbol de leva Tiene los apoyos Y los bujes Va a lubricar Los bujes Y apoyos De árbol de leva ¿Está entendido? ¿Sí chicos? Sí profesor Y a través Del cigüeñal En este caso Que está lubricando Los apoyos de árbol de leva El cigüeñal Tiene unos orificios Que tiene una vena interna Que se comunica La bancada Con la biela ¿Sí? Eso lo van a ver En la próxima clase Yo le voy a traer un blog Que tengo acá Y el cigüeñal Y lo vamos a ver Se lo voy a mostrar ¿Sí? Tiene una vena Que se comunica Del cigüeñal Hacia la biela Entonces ¿Qué pasa? A través llega Al cigüeñal A través de la vena Del circuito de aceite Del cigüeñal Que ubica En este caso Las bielas ¿Sí chicos? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí profesor Sí profesor Muy bien Muy bien Y después tiene Una vena secundaria Que sale Mayormente sale de En este caso De un apoyo De un buje De árbol de leva ¿Sí? Llega una vena secundaria Que va Hacia la tapa De cilindro Que va hacia Una flauta De balancín Que va a lubricar La flauta Donde se encuentran Los balancines ¿Sí? Ahí va a lubricar Los balancines ¿Está claro? Cuando despeje Tanto el aceite Por los balancines Va a retornar Va a venir Va a venir por Unos orificios Que son retorno ¿Sí? Que son unos retornos Que están en la tapa De cilindro Que después se los voy a mostrar ¿Sí? Y esos retornos Va a hacer que el aceite Baje Y va disipando Y va disipando la temperatura Por el bloc Y retorne al cárter Para volver a hacer Otra vez al circuito ¿Sí? El retorno Del aceite En este caso Acá va a ser Por los laterales De los balancines Acá va a ser Por los laterales De los bujes Práctica Ustedes Sí Yo sí El juego de axial Perfecto Perfecto Tiene que tener Un juego axial Que es la luz De aceite De las bielas Y de la bancada Del cilindro El juego de axial Tanto de biela Como de bancada ¿Sí? Se despeja el aceite Y retorna Al cárter ¿Se entiende chicos? ¿Sí? Sí Entonces Esperen un segundito Cuando retorna Al cárter ¿Me lo repiten? Ah Cuando retorna Al cárter Vuelve otra vez A ingresar Otra vez A la bomba de aceite Al filtro Y vuelve otra vez A la vena principal ¿Sí? Escúchame una cosita ¿Tiene para tomar apunte? ¿Tiene para tomar apunte? Sí Sí, estuve tomando Sí, profe Bueno, entonces Vamos entre todo ¿Sí? Ponemos Circuito de aceite Motor varillero Y empezamos Punto número uno ¿Por dónde comienza el circuito? ¿Hacia dónde va? ¿Sí? Todos los pasos A ver si comprendieron algo ¿Qué les parece? Profe Gómez El Ford ¿Qué les parece? ¿Eh? Hugo ¿Qué te parece? Perfecto Sí, sí Bueno Empiecen a tomar apunte Entonces El circuito de aceite Motor varillero ¿No, chicos? Tome la palabra Y nos explica Sí, profe Circuito de aceite Motor varillero Motor varillero Motor varillero ¿Sí? Muy bien El punto número uno El aceite donde se encuentra alojado Chicos, ¿dónde era? En el cárter En el cárter Perfecto Pueden poner la oración El circuito El aceite se encuentra alojado En el cárter Después la bomba Ahora lo hacemos entre todos Hacemos entre todos El punto número dos ¿Cuál sería? A ver El aceite se dirige El aceite se dirige Hacia el Hacia el filtro de aceite Por la vena secundaria No No ¿Estás olvidando de algo Ante el filtro? La bomba La bomba La bomba de aceite La bomba Y lo manda a la vena Y lo obliga a circular Exacto Muy bien ¿Quién no entendió? ¿Alguien dijo por ahí? Yo, profe No entendí Porque Tocaron juntos Bueno ¿Puedo? Sí, sí, sí Dale, dale, dale Bueno En los motores Vos seguime con Con el mouse Yo le voy explicando El aceite se encuentra Depositado en el cárter Dentro del cárter Se encuentra La bomba O el chupador Cuando nosotros Encendemos el motor La bomba de aceite Va a succionar El aceite Del depósito O cárter Y lo va a enviar A través de una vena Al filtro de aceite El filtro Es el que se encarga De retener Las impurezas Las posibles impurezas Que tengan aceite Es decir Lo va a limpiar Y del filtro de aceite Ya se va a dirigir A la vena principal Del motor Es esa que están viendo Ahora con la flequita Esa es la vena principal Ese, digamos Es el distribuidor De aceite De todo el motor A partir de esa vena El aceite se va Hacia todos los Rincones del motor Que necesiten Lubricación forzada ¿Sí? Va a ir A las bancadas Del cigüeñal Son esas De las bancadas Del cigüeñal Van a subir A los apoyos Del árbol de levas También de las bancadas Del cigüeñal Van a ir A las bielas A través de conductos Internos Que tiene el cigüeñal Y de uno De los Apoyos Del árbol de levas Va a subir Hacia la flauta O torre de balancines ¿Sí? Que es la parte Más elevada La última parte Digamos que necesita Lubricación Para lubricar A los balancines Y la cabeza De las ángeles El aceite sobrante Va a caer Por decante Por agujeros Que tiene el globo Y va a ir Todo por decante De nuevo Hasta el cárter Va a caer Al depósito Y la bomba Lo va a volver A tomar Y lo va a volver A distribuir Eso lo hace En forma permanente Mientras que el motor Está en marcha Así funciona El circuito de aceite De un motor Es un ciclo Exactamente Es un ciclo Permanente Mientras el motor Está en marcha ¿Y el aceite No se calienta o algo? ¿Y necesita un enfriador De aceite? Sí, el aceite Obviamente Claro Obviamente El aceite Sí va a trabajar Con la temperatura Pero el aceite Cuando retorna Tiene que ver Con lo que hablamos La semana pasada Tiene que llegar A su temperatura De viscosidad De funcionamiento Claro Bueno Es lo que hablamos La vez pasada De los aceites multigrados Depende de la temperatura Tienes aceites livianos O aceites un poco Más viscosos Pero chicos El aceite También La temperatura Se disipa Cuando viene Cuando viene Retornando En este caso Por la tapa de cilindro Y va apoyando Sobre el bloc La cámara de agua Refrigera todo el motor Y va a disipar La temperatura Del aceite Cuando llega El cárter No va a llegar Tan caliente Como cuando estaba Arriba ¿Tienen chicos? Sí, profe El chico Que dijo Que no había entendido El chico Que dijo Que no había entendido ¿Comprendió Ahora medianamente? Sí, profe Bueno, escúchenme Una cosita Ahora Escúchenme Una cosita ¿Sí? Esto es un circuito Básico De un motor Varillero ¿Sí? Después van a encontrar Otro circuito Que vamos a ver Quizá en la próxima clase Si nos llevamos a esta clase Que la tapa de cilindro Trabaja Que ya tenemos Árbol de leva A la cabeza Que trabaja Por inundación Los botadores Y después Con botadores hidráulicos ¿Sí? Pero hablemos Un poquitito Ahora De A ver Cómo mantiene La presión El motor La presión de aceite Como para que el aceite Llegue a lo que es La tapa de cilindro ¿Sí chicos? ¿Sí? La presión que genera La bomba Perfecto La presión que genera La bomba ¿Qué lubrica? A ver ¿Qué lubrica? En este caso En el bloque ¿Qué lubrica? En este caso En el bloque Vamos a poner Un 4 cilindros Un 5 bancadas A ver Las bancadas De cigüeñal Y los cojinetes De La bancada De cigüeñal Los 5 apoyos De bancada De cigüeñal Muñones ¿Qué más? Los cojinetes De Los muñones De Las bielas Las bielas Perfecto ¿Y qué más? Y los bujes Del árbol de levas Muy bien Muy bien En el bloque Estamos viendo ¿Sí chicos? Perfecto El fabricante Nos da Una luz de aceite Que tiene que haber Entre El apoyo de bancada El apoyo de biela Y los alojamientos Con cojinetes ¿Se entiende? El fabricante Nos dice Que es de 3 A 7 centésimas De luz Una tolerancia Si se excede de luz Va a haber Fuga de presión De aceite El exceso de luz Produce Una fuga Tanto El exceso de luz Y deformaciones En este caso De apoyo de cigüeñal De biela y de bancada ¿Cómo? Exceso de luz De los bujes Y los apoyos De árbol de levas Hace que vos tengas Fuga de presión De aceite Un ejemplo Yo siempre les explico De esta manera Miren Yo tengo Una manguera ¿Sí? Y tengo 5 plantitas Un metro de diferencia Una a la otra En 5 metros Las tengo plantaditas ¿Sí? Yo presiono Cierro la luz De la manguera Y voy a tener presión Para llegar a lubricar La última ¿Entienden chicos? A medida que va pasando Sí El alocamiento Se va desgastando Se va excediendo En luz Y va a ser No va a ser La misma presión Va a disminuir La presión ¿Qué va a pasar Con la última plantita Si no le llega El agua O las últimas dos Se va a secar Exactamente Al excederse de luz Pierdo presión De aceite Ustedes imagínense En esto Que cada una De estas bancadas Y de estas bielas Son todas canillas ¿Sí? Y los apoyo Y yo acá arriba Tengo el tanque de agua Yo tengo fuga Por todas estas canillas Que están un poquito abiertas ¿Sí? Que va perdiendo presión ¿Llega el agua El tanque? No No Ahí está Entonces Cuando tenemos Un desgaste Sea de biela Bancada Desgastes Y deformaciones Perdemos presión De aceite Y no tenemos Presión de aceite Lo que es La tapa de cilindro A veces dicen Se cambió la flauta De balance Y ya tiene Muchos kilómetros Chico Cambial y ya está No Se va a romper otra vez Hay que hacer un diagnóstico ¿Qué te parece Hugo? El ejemplo El ejemplo El ejemplo Que está dando José Es muy correcto Porque El desgaste Que van teniendo Todas las piezas Que tienen movimiento Y tienen rozamiento Van generando Que la luz De aceite Aumente Y cuando aumenta La luz de aceite Entre piezas Se cae la presión Entonces llega un momento Que la bomba No da abasto Para generar La presión Que necesita Y ahí es cuando Se empiezan a romper Las piezas Por falta de ubicación Exactamente Sí Puede ser que Más allá de los autos Más viejos Como el Falc Y todos los que habías Nombrado Usa al principio De la clase Puede ser que haya Autos como por ejemplo Camionetas Diesel Que traen este tipo De sistema Del árbol de levas En vez de traerlo A la cabeza Sí Sí Los Berkings Autores diesel Que también son De la misma generación Claro No porque yo había visto No sabía bien Si traía Si era que traía El árbol de levas En el blog Pero sí había visto Ponele la Ranger La más vieja La 2010 Ponele Que arriba tenía Flauto y Balancines También No Hay vehículos Que tienen árbol de levas A la cabeza Y a la vez Tienen Balancines Ah No sabía Gracias Pero tienen el árbol de levas A la cabeza Lo que pasa es que Creo que fue hasta el 2012 Que llegaba Lo que pasa Chicos No, no La Ranger 2010 Tiene Como está diciendo Millán Tiene Por eso Sí, pero hasta el 2012 Empezó a llevar Chicos Vamos a ver una cosita A veces tiene Árbol de levas A la cabeza Y tiene un eje auxiliar En el blog Que tiene un engranaje Helicoideal ¿Sí? Y tiene también Una leva Que la leva Va a cumplir la función De hacer funcionar El diafragma De la bomba de nasta Y la leva El engranaje Perdón Helicoideal Va a hacer A funcionar El distribuidor El distribuidor Va a necesitar O un eje auxiliar O el árbol de levas En el blog ¿Entienden chicos? Sí, profe Sí Bueno Si ahora yo le pregunto A ver ¿Qué les parece? Profe Le pregunto a los chicos ¿Por qué puedo tener Poca presión de aceite? Si yo tengo un motor A usted Y le digo Che, tengo poca presión De aceite El manómetro Me manda la presión Abajo ¿Qué es lo primero Que tendrían que hacer Ustedes? A ver Revisar las luces Revisar las luces Revisar la luz Y el juego axial De los muñones De las bielas Tendría que ser Algo más básico La bomba de aceite La bomba de aceite Ah, ah, ah Primero Primero El nivel de aceite ¿No chicos? Yo no tengo Un nivel de aceite Primero Si no tiene aceite Difícil y tenga presión Exacto Primero mirá El nivel de aceite Muy bien Perfecto chicos Segundo Constatar Que el filtro No esté totalmente Tapado Bueno Uno Uno de los compañeros Mirá cómo está el aceite Chicos Uno de los chicos Dijo Bomba de aceite Está muy bien Sacar la bomba de aceite Y probarla ¿No chicos? Mándala a probarla Sí Antes de sacarla También se puede hacer Un control visual De que el chupador De la bomba de aceite No esté tapado Pero sería Creo que un paso Que vendría después Antes De lo que sería Como realizar el aceite Más simple Claro Primero hay que empezar Por lo más simple No vas a ir No vas a operar Al auto Antes de salir Es como Que te dicen Que tenés que cambiar Los alos Sin saber Esos son Casos extremos Primero tenés que ir Lo básico Lo básico Primero medir El nivel de aceite Segundo Verificar que el filtro De aceite Haya sido cambiado En tiempo y forma Que no esté tapado Porque hay usuarios Ya tercer paso Ya tercer paso Sería verificar Que el chupador De la bomba de aceite No esté tapado Y el cuarto paso Sería sacar la bomba Como dice José Y llevarla a una rectificadora Por ejemplo Para que la prueben Y verifiquen Si tiene presión o no Muy bien Renovarla por una nueva Renovarla por una nueva Y probar Si ya con una bomba De aceite nueva Seguimos con problemas De presión Ahí ya sabemos Que el problema Está en el motor Propiamente dicho Entonces ahí ya Hay que desarmar Bueno Chicos Y después Si ejemplo Si la bomba de aceite Anda bien Como dijo el profe Verificamos el filtro Todos Ya tenemos Exceso de luz Eso Si ustedes quieren Después que terminemos Los circuitos Que ustedes ya tienen Que empezar A conocer las herramientas De medición Exterior y de interior Hacemos un trabajo Entre todos De un motor Que yo tengo acá Lo medimos entre todos Y hacemos un diagnóstico En las próximas clases Después de ver los circuitos ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas chicos? Para ver cómo te hace un diagnóstico ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se trabó todo profe Se trabó Lo hició la cama profe Bueno Le vuelvo a repetir Me vas a dejar de compartir Así me veo yo Sí Vas a entender Lo que quería No corten la luz Como hicieron los independientes No te asustés Con los Es por los anteojos Escuchen chicos Escuchen Me los trajo recién Muy fuerte la imagen ¿No? Escúchenme ¿Qué les parece? Muy lindo Si cuando terminemos Velocibos de aceite Hacemos un trabajo práctico Entre todos Yo pongo un motor Que tengo acá Y le hacemos Un diagnóstico general Y vamos anotando Como si fuese nuestro Y tenemos que verificar Este motor Si lo ponemos en marcha Que puede suceder ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas? Y vamos a utilizar Micrómetro Y alesómetro Herramienta de medición interior ¿Qué les parece? Veo profe Sí profe ¿Te importa Volvemos a unirnos? No, no Porque yo tengo Otro zoom Chicos Otro de 20 minutos En otro colegio Ok Bueno Entonces Hasta ahora Si nosotros tenemos Baja presión de aceite Sí ya dijimos Bomba Filtro Y después vamos a encontrar Luz de aceite Y de bancada Yo les explicaba Hugo a los chicos Que Si a vos te pudo haber sucedido Que la casa de repuesto Cuando te venden El árbol de leva No te da garantía Porque ellos no saben La presión de aceite Que tenés ¿O no Hugo? No te da garantía De nada La casa de repuesto De ningún repuesto La garantía Es un tema Demasiado Volante Y los árboles de leva Tienen un problema Que es Que el cruce Viene mal hecho Que el material Con el que está fabricado Cuando no es original Es malo Entonces No solamente Es un tema De presión de aceite A veces Muchas veces Es un tema De calidad de material Sí Yo sufrí bastante Con los árboles de leva Pero también Si vos armás un motor Pones un árbol nuevo Confiando Sí, sí Obviamente Que si no tenés Presión de aceite El árbol se va a romper No tenés el caudal Y la presión Que necesita el motor ¿O no? Claro Profe Sí, sí, sí Por ejemplo Si tenés un problema Como hablábamos La otra vez Que tenés un desgaste En los camones Del árbol de leva O porque no Tenía circulación De aceite Y también Se te estarían Rayando los botadores Si vos cambias todo Cambias solo El árbol de leva Y también Hacés que tenga Presión de aceite Si no cambias Los botadores También te va a arruinar Te va a gastar Seguir gastando El camón del árbol Correcto Todas las piezas Que sufrieron Avería por desgaste Las tenés que renovar Por eso No hay vuelta Si ponés el árbol De leva nuevo Y los botadores Están rayados Los botadores Te van a romper El árbol nuevo Claro Exacto Por eso Chicos Hoy Miren El motor Que vimos recién Nosotros El motor varillero Que vimos recién Nosotros El sensor De presión de aceite Lo tiene la vena Principal del blog Hoy los autos Hoy en día Los sensores De presión de aceite Que los tienen Todos en la etapa De cilindro Porque en la etapa De cilindro Necesitamos presión Y paudal ¿No? ¿Qué te parece Hugo? No se toma la presión Claro Porque ahí sería Donde menos presión llega Es el punto más alto Y es el punto más delicado Donde más presión Necesita Más los coches nuevos El 80% Del funcionamiento Del vehículo Está en la etapa De cilindro Es la parte más importante Del auto Y la vida útil Del auto También depende Muchísimo De la etapa De cilindro Usted imagínense A ver chico Imagínense Un 16 válvulas Que tiene que lubricar Arriba En la etapa De cilindro Toda la guía de válvulas Todos los camones Todos los El árbol de levas Los 16 Camones El árbol de levas Los árboles de levas No, no Los árboles de levas No tienen 16 camones Tienen 16 levas Sí, ya sé Perdón Tiene 8 cada uno Los árboles de levas Depende del modelo Pueden tener Tener 3, 4 o 5 apoyos Cada árbol de levas Ahora que cuando esto No lo sé Los que tienen 16 válvulas Tienen doble árbol Chico Ustedes fíjense Que tienen que recargar 16 votadores Necesitan mucha presión De aceite ¿Cómo, profe? Ahora Imagínense Que no tenga buena presión De aceite Se pueden cargar Tantas cantidades De votadores Y otros votadores No pueden tener La presión que necesitan Para recargarse Y por eso Pueden hacer ruido Los votadores Muchos dicen Cambia los votadores Y ya está Y no va a seguir Haciendo ruido igual Si no tomamos la presión Y no hacemos El diagnóstico adecuado ¿Qué les parece a ustedes? Es verdad Rompe todo Muy bien ¿Están tomando apuntes, chicos? No, profe Porque anda en seco Sí Bueno Por ahora Hugo Hugo ¿Le querés explicar Cómo funciona El votador hidráulico? El votador hidráulico A diferencia del fijo Trabaja por expansión De aceite Tiene un émbolo adentro Que cuando se carga De aceite Compensa la luz En forma automática Y lo que tiene Como ventaja El votador hidráulico Que compensa Entre una determinada luz Y otra determinada luz Por ejemplo Vos cuando tenés Un votador fijo La luz de aceite Se da con una sonda La luz de válvula Se da con una sonda Y es fija En cambio El votador hidráulico Por ejemplo Que puede compensar Entre 0,7 O 0,9 Hasta un milímetro Y medio de luz Entonces Entre esos parámetros El motor va a funcionar Bien igual Porque el votador Se encarga de compensarlo Por eso Todos los autos nuevos Se volcaron Al votador hidráulico Yo siempre le explicaba A los chicos Que el votador hidráulico Trabaja como El fijo siempre se regula ¿No, profe? Miren este vaporizador Se carga Cuando ataca el camón De la nieva ¿Qué hace? Lubrica ¿Sí? ¿Sabes lo que hace? ¿El vaporizador este, chico? Sí Sí, profe El resordito Eso es más o menos Un ejemplo De cómo trabaja Un votador hidráulico Si no se carga No va a lubricar el camón ¿No? No Es como si fuese Un amortiguador O no, Hugo Un amortiguador de un auto Si no está cargado El amortiguador Se pasa Golpea, ¿no, Hugo? Trabaja Trabaja algo parecido A la amortiguadora Exactamente Y obviamente Necesita presión Necesita presión Constante Para mantenerse lleno Si el motor Baja la presión de aceite El votador empieza a golpear Bueno ¿Qué haces? Los votadores fijos Siempre son los que se regulan ¿No? ¿Cuál? Perdón Los fijos Siempre son los que se regulan Mecánicos Sí Mecánicos Claro Eso vamos a regular Yo tengo acá Tata de cilindro Y vamos a regular Ojo Que hay todavía autos Que tienen Votadores fijos En el caso de los motores FI de FIA Por ejemplo Siguen viniendo Con los mismos platillos Que venían los 128 De la década Del 80 y del 90 ¿Y eso es bueno o malo, profe? Depende de cómo se lo quiera ver Funcionan perfectamente Igual que los hidráulicos Lo que tiene Que tiene un mantenimiento El hidráulico no Salvo que haya una rotura En cambio El votador De regulación Fija Cada tantos kilómetros Lo tenés que regular Y hay tapas de cilindro El kilometraje Que hay que regular Y un auto Por ejemplo En el caso FIAT Que tiene pastillas Se regulan Cada 60 o 80 mil kilómetros Hay 10 La Renault Express Chicos La Renault Express Se regula Comiendo el vástago De la válvula Porque no tiene pastillas No tiene nada Sí, bueno Eso es una porquería De la mecánica Eso se regula Hay que sacar Si o si La tapa de cilindro Desarmar Y regularla Comiendo con una máquina El vástago de la válvula Igual Chicos 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 Queda un minuto y medio Queda un minuto y medio Esperen La consigna Que le vamos a dar Es esta Queda un minuto y medio ¿Sí? Le vamos a subir el zoom Van a tener que armar Bien el trabajo De circuito de aceite Por donde comienza Donde finaliza Y como retorna Hacia el cartel Por donde despeja el aceite ¿Sí? Eso por un lado Y por otro lado Dicen A ver Pueden hacerse una pregunta ¿Por qué pueden perder O bajar la presión de aceite En un motor? Y van a poner los puntos Que charlamos Eso como trabajo Que tienen que ir haciendo ¿Qué les parece? Perfecto José Y dejame aclarar Una cosita Antes que se vayan Chicos Acuérdense de ingresar Con el usuario Que yo les mandé ¿Sí? Les llegó por la profesora Un usuario De industrial de Temperley Yo iba a entrar por ese Pero Yo iba a entrar por ese Y Me dijeron que no Que no sé qué cosa A partir del lunes Vos ingresá con ese Y tu contraseña Es tu número de DNI Acuérdense O sea Salgo del Classroom Y vuelvo A entrar con ese usuario Bueno Se va a cortar Chau profe Chau profe Chau 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 Seba Un gusto Chau 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 Gracias por ver el video.